Música Y la jornada vive, quiero más, vive, quiero más, vive, quiero más Y la jornada vive, quiero más, vive, quiero más, vive, quiero más Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias ha pulido! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Poco se cobraná, se piñó que es marrano, y uno para arriba, con toda la salida, La condena, la condena. La condena, la condena. La condena, la condena. La condena, la condena. La condena, la condena.